Y nos vamos directamente a... Bad Boys Como saben, Bad Boys es una sección destinada a brindar el parter de novedades de la Secretaría de Seguridad Pública Y en este sentido, cayó un prófugo de la justicia de los Estados Unidos en Ensenada Una vez más, la coordinación que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene con las autoridades de los Estados Unidos Permitió que elementos de la Policía Estatal Preventiva capturaran a un prófugo del vecino país buscado por varios delitos Información proporcionada por los agentes de la U.S. Marshall de California Permitieron a los agentes adscritos al área de enlace internacional de la PEP Ubicar y detener a un presunto delincuente en la zona del poblado de Maneadero De nombre Jesús Martínez, originario de San Diego, California Quien supuestamente había participado en varios delitos A Jesús Martínez se le busca por presuntos involucramientos en delitos de narcotráfico Asalto a mano armada, posesión de arma de fuego, además de haber violado su libertad condicional Así que pues si usted ha sido testigo de algún ilícito Si usted reconoce a este presunto delincuente, fue víctima de algún ilícito Denúncielo, véalo usted, véalo usted, está apareciendo en sus pantallas Y denúncielo, para ello cuenta con el número 089 Que es denuncia, puede hacerlo incluso anónima O ir directamente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado Es importante que se estimule la cultura de la denuncia Para que si este sujeto en realidad es culpable de los delitos que se le imputan Que se quede donde le corresponde estar, detrás de las rejas Gracias